Humberto González Contreras murió a los 71 años. Nunca había tenido alguna enfermedad, pero al ir a chiquearse, le encontraron complicaciones en sus pulmones que, a pesar de haber sido operado, al poco tiempo falleció en su estadía en Santiago. Era profesor de música normalista, amante de su profesión. El 1 de septiembre había cumplido junto a su esposa 50 años de casados. Dejó a su esposa dos hijos y a seis nietos, que eran su encanto de vivir. Sus hijos están muy agradecidos porque siempre les entregó muy buenos principios de vida. El día lunes su esposa estaba de cumpleaños. Fue el mejor regalo al haberse ido sin sufrir más de la cuenta con su enfermedad. Cumplimos 50 años en el 1 de septiembre. Dejó dos lindos hijos, seis nietos, una prolongación hermosa de familia. Es muy emocionada. Vivimos 50 años felices, como todo matrimonio. Lindo porque él fue profesor, trabajador. Nos ayudamos mutuamente y dejó muchos valores a los hijos. Muy trabajador, como profesor. Muy querido. Yo estoy muy agradecida con toda la gente que lo ha demostrado. Incluso en Santiago tuvo una despedida muy linda con sus colegas de normal. Muy querido. Incluso hasta yo me sorprendí porque el cariño lo tenía en todos lados. Su hija señalaba que lo recuerda mucho. Era muy querendón de sus nietos. Un hombre muy bueno. Muy bueno y muy querido. Estamos muy golpeados, pero lo que más me gusta y me conforta es que sembró tanto. Y ahora estamos cosechando porque tanto amor, tanta gente que lo quiere. Eso me enorgullece mucho. Álvaro González hace un recuento de su vida y señaló que los funerales serán en el Cementerio General después de la misa en el Sagrado Corazón al mediodía del martes 25 de octubre. Y bueno, hoy día estuvimos en Santiago y anoche me lo traje a Arica. Y la verdad también lo velamos en el Cementerio General, en una capilla en Santiago lleno de gente. Todos los normalistas, sus amigos, su familia. Está muy triste, estamos muy tristes porque él se sentía sano y no pensábamos que iba a ocurrir esto. Pero bueno, la vida es 71 años y estaba un hombre amante del mar, de la pesca. Y yo creo que deja un buen recuerdo en todos sus amigos y nuestra familia. Todos estaban conformes porque en Santiago muchos amigos y colegas se acercaron a saludarlo, al igual que en Arica, su ciudad natal.